Bueno, mis amores, y nos encontramos en la cancha sana en el pueblo de Las María y estoy con una maestra súper especial y les quiero presentar a Carla. ¿Cómo estás, Carla? Todo bien, gracias por el tiempo hoy. Y gracias por entonces recibirnos y me gustaría que nos hablaras a mí, a toda esa gente que nos está mirando, acerca de cuál es el rol, qué es lo que entonces trabajamos aquí en este lugar. Súper, muchas gracias. Pues mi nombre es Carla y soy maestra de educación holística aquí en Las María. Damos clases a niños de todas las edades, desde los chiquitines hasta los casi adultos de la high. Damos clases de agricultura, sembramos huertos juntos en las escuelas. También aquí en la cancha hemos sembrado árboles frutales con los jóvenes. Y también damos clases de alimentación sana para poder sembrar esas semillas de conciencia de cómo nos alimentamos con cositas frescas, cosas del país, y darle una oportunidad a los jóvenes y a los niños de poder probar diferentes cosas, diferentes sabores para poder ser personas y crecer en personas saludables, gentiles, conscientes y plenas. Qué rico. Y eso hoy día hace muchísima falta porque es bien importante que nuestros niños vayan creciendo con ese conocimiento del amor a la agricultura, de probar y comer saludable, por decirlo así. Claro que sí. Y dijiste la palabra clave, el amor. Eso es lo más que queremos brindar en la comida, en las actividades, en las enseñanzas y todo eso. El amor y más amor, más amor. Más amor. Y mira, Carla, te felicito un millón porque hacen falta personas igual que con usted en este mundo porque es algo súper importante, algo súper lindo que están haciendo aquí. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues gracias entonces por recibirnos aquí. Y nos vemos entonces en otra sección de Explosión TV.